¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. En las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94, un boliviano fue el goleador de ese torneo, que se jugó en dos grupos, de los que se clasificaron Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina en forma directa. Ese boliviano era William Ramallo, un delantero coche bambino, que entonces tenía 30 años y que inicialmente no estaba en planes de Javier Ascargorta para integrar la selección boliviana. Algo tosco y con poca técnica en su juego, sobresalió en el equipo, con una voluntad férrea y un carácter indomable. Hizo goles importantes y claves en la campaña de una selección inolvidable y llena de enormes figuras. Marcó siete en un torneo en el que estaban grandes goleadores, como los brasileños Romario Ibebeto, el argentino Gabriel Batistuta, el colombiano Faustino Asprilla y otros. Y tan decisiva fue su presencia, que convirtió el gol del empate 1 a 1 contra Ecuador en Guayaquil, que selló la clasificación de Bolivia al Mundial de 1994. Tres décadas después, Ramallo recorre a la memoria para recordar los goles que marcó en esas eliminatorias. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Bueno, había problemas en el fútbol boliviano. Hubo dos convocatorias, uno para una selección que fue a la India Madras, donde fueron goleadores que por supuesto estaban vigentes en ese año, el caso de Tucho Antelo, Álvaro Peña, Jaime Moreno. Y yo no fui tomado en cuenta para ese viaje, pese a que había sido goleador del torneo. Entonces llega, agarran esa selección, esa primera selección y los envían a la India Madras a jugar un torneo allá. Y Ascar Gorta hace otra convocatoria para que concentremos acá en la ciudad de Cochabamba, la primera concentración que tuvimos. Y me toma en cuenta ahí Ascar Gorta. ¿Por qué? Porque no estaban los demás goleadores que tenían el antecedente de haber estado ya en la selección boliviana, como es el caso de Tucho Antelo, Álvaro Peña, Chicho Suárez y otros chicos que estaban haciendo goles en esa época. La oportunidad que yo estaba esperando, porque era resistido mi convocatoria a la selección boliviana, porque, bueno, no había tenido la oportunidad yo de demostrar en una selección boliviana. Aunque tuve el antecedente de haber jugado ya a las eliminatorias del 89, también haciendo goles contra Perú y partidos importantes cuando le ganamos también a Perú en Lima. Tenía ese antecedente de rendimiento dentro de la selección boliviana. Yo cuando me fui a Santa Cruz, al Club Destroyer, porque salí campeón con Bolívar y por algunos temas de no entenderme con el presidente de Bolívar, aparecí en Destroyer de la ciudad de Santa Cruz y salí goleador en Destroyer. Entonces, ese antecedente de salir goleador en Destroyer hizo de que Azcar Gorta me tome en cuenta para poder ser parte de la selección del 93. Nadie lo conocía porque ni la propia prensa ni los medios de comunicación era un desconocido prácticamente en Bolivia, pero sí, lo primero que asimilé de él fueron sus charlas psicológicas porque era un buen pedagogo, él podía hablar una, dos horas y llamaba tanta la atención el aspecto psicológico de la vivencia del jugador de fútbol que hacía de que uno entienda muy bien y pese al cansancio del entrenamiento del día, en la noche podíamos aguantar hasta dos horas de atención sobre lo que él hablaba. Me llamó mucho la atención ese aspecto, él hablaba sobre la personalidad del jugador de fútbol, hablaba sobre la inteligencia del jugador de fútbol, hablaba sobre el mío mismo, el mío público, la relación con la gente hablaba sobre la voluntad del jugador de fútbol y cuando habló sobre la voluntad del jugador de fútbol pues era mi punto fuerte para mí porque en voluntad nadie me ganaba en la selección y en los entrenamientos porque me había trazado un objetivo de poder ser parte de esa selección y dejar huella en la selección boliviana porque dentro de un grupo colectivo hay distintos tipos de voluntad, hay voluntades medrosas, hay voluntades robotizadas hay voluntades mediatizadas, hay voluntades insuficientemente motivadas y hay voluntades colectivas de equipo y ese era mi punto fuerte para mí porque técnico no era, coreador sí, tenía la chance de hacer goles cuando se me presentaba la oportunidad pero en voluntad nadie me ganaba, por tanto creo que fue algo que me llamó la atención mucho de lo que había hablado Ascar Gorta, el tema de voluntad y aproveché y saqué al máximo ese aspecto que era importante para mí La voluntad que yo ponía, le ponía muchas ganas y por eso que Ascar Gorta tiene el concepto de que a Ramallo se le dice que se choque contra esa pared, él se va a chocar contra esa pared y eso es lo que a él le llamó la atención, de que yo tenía toda la intención de desarrollar lo que él quería además de que yo jugaba mucho sin balón, jugaba para el equipo, creaba espacios y para crear espacios hay que tener voluntad, voluntad para moverse sin la pelota para crear espacios y crear casiles para el ingreso de Echeverri, de Platini Sánchez, de Mito Melgar, de Ramiro Castillo los volantes que tenía llegada o Valdivieso porque el error de los demás nueves que había en esa época era de que eran demasiado estáticos se quedaban parados y absorbidos por la marca y eso hacía de que no vayan a crear espacios para los volantes y lo que yo conseguí era de que fuera de estar a la expectativa de poder empujar y hacer un gol trabajaba mucho sin balón para poder crear espacio para los volantes Donde me lo gané a Azcar Gorda fue en la Copa Paz del Chaco, un partido que jugamos acá en la ciudad de Cochabamba porque él no conocía mucho el temple y el carácter que tenía cada uno de sus jugadores y estaba en una época donde él estaba conociendo a los jugadores de fútbol y había un penal, definimos en penales con Paraguay y me miró y me dijo, ¿te animas a patear? Claro que sí, porque yo era el que menos posibilidad tenía de poder patear un penal había grandes pateadores de penal y fui a patear ese penal decisivo que nos dio la Copa Paz del Chaco y a partir de ahí creo que a Azcar Gorda le caí muy bien fuera de los demás aspectos que había mencionado yo el tema de voluntad, el tema de trabajar sin balón, de mucha disciplina empezó a conocer mi familia ya hubo una conexión y un conocimiento de parte de él a lo que yo era, mi vivencia y me fui ganando de a poco su confianza para poder ser titular en las eliminatorias pese a que no tenía la chance estaba un Álvaro Peña que jugaba en Chile que vino y ganaba el doble de lo que ganaba en Chile yo ganaba en Bolivia 1.500 dólares, ganaba el doble acá y Álvaro Peña ganaba 15.000 dólares en Temuco, en Chile y aquí ganaba 30.000 dólares por tanto había una diferencia abismal que en algún momento yo me molesté porque el presidente Guido Dolores no fue equitativo en el tema económico de que todos ganen por igual unos ganaron mucho más que otros pero ese es un aspecto que está al margen de lo que conseguimos en la clasificación del Mundial Un grupo sacrificado por las circunstancias que estábamos viviendo aferrados también a lo que teníamos en ese momento porque había quedado desierto el campeonato del fútbol profesional por una huelga de jugadores que hubo y Ascar Gorda decidió llevarnos a España a trabajar en condiciones que por supuesto no eran buenas en cuanto a la parte económica montos que ni siquiera nos alcanzaba para poder llegar a Plaza Cataluña y dar una vuelta por la Rampla y poder comer un sándwich o tomar una Coca-Cola no nos alcanzaba para nada el viático que nos daban ahí por tanto había un esfuerzo máximo de sacrificio día a día, enchenamiento tras enchenamiento porque quien quedaba a margen de ahí quedaba desocupado quedaba sin empleo, quedaba sin jugar al fútbol porque el fútbol boliviano no tenía campeonato entonces fue un grupo sacrificado que tuvo que estar lejos de su familia lejos de muchas, incluso de crecimiento de nuestros propios hijos hay ejemplos duros como el caso de Samiro Castillo que perdió a su hijo también porque se sentía culpable de no haber estado al lado de su hijo entonces tantos aspectos que hicieron de que ese grupo humanamente analice y se dé cuenta de que dependíamos de eso para poder tener mejores días tanto futbolísticamente como para la familia también que era importante porque si nos iba bien, nos iba bien a toda la familia bueno, la preparación fue ideal estando en España jugando para algunos partidos internacionales como el caso de haber jugado en Grecia contra Camerún y contra Grecia en Atenas después jugamos contra Irlanda del Norte también en Dublín jugamos en Rumania, en Bucarest hemos jugado también un partido ahí en España algunos partidos amistosos con equipos de segunda división con Elche, Valencia creo y pues nos sentíamos preparados para ese primer partido no nos sentíamos menos que los venezolanos nos causaba risa el hecho que los venezolanos no pronunciaban la ere y nos decían bolivianos van a peldel y nos causó risa y una vez que ingresamos al campo de fútbol el inicio del partido era mucha calor, sofocante había llovido incluso, había un ambiente de una temperatura increíble y nos sorprenden con un gol un gol desde media cancha, casi desde media cancha donde Darío Rojas se lo come prácticamente ese gol y a medida que fue pasando el partido pues fuimos mejorando y nos fuimos dando cuenta que éramos superiores a ellos colectivamente, físicamente y empezamos a marcar los goles que por supuesto nos dio la confianza para hacer siete goles en ese primer partido El primer gol es un gol de Erwin Sánchez, un remate que nos dio el empate y eso hizo de que vayamos creciendo futbolísticamente empezamos a tocar, ahí se empezó a ver el fútbol de Echeverry y se vio el fútbol de Melgar, de Valdivieso y Zimba que subía por el lado derecho, subía bastante porque jugábamos con tres defensores centrales y dos carrileros por fuera que era Cristaldo por izquierda y Zimba por derecha y este segundo gol es un gol muy lindo que me gusta bien bien irbanado desde atrás con una pared y un toque de taco de Valdivieso nuevamente en profundidad a Rimba, Rimba es el centro y me anticipo al venezolano para poder conectar con la parte interna y hacer ese gol que ya nos estaba dando prácticamente la victoria la tranquilidad de una goleada que es un centro de Cristaldo, que igual encha en profundidad por el lado izquierdo llega hasta el fondo y hace un centro prácticamente a mi frente lo único que hago es cruzarle al lado derecho del arquero y en concreto ese gol que por supuesto nos estaba dando ya la tranquilidad de una goleada que hacía ver que podían hacer mucho más goles todavía fue una obra de Echeverry, Echeverry que se saca uno, se saca dos, se saca tres y no había el momento en que él iba a empujar la pelota y ya cuando en la última quiere acomodarse, trastadilla Echeverry y el balón se le va y yo estaba al lado de él simplemente lo único que hago es empujarla con la parte interna del pie porque todo el trabajo yo lo había hecho Echeverry, yo estaba al lado y fue un gol prácticamente hecho por Echeverry porque se vació toda la defensa y lo único que hice fue empujarla y pues ya, era una golear increíble ya desde ya de mi lado en el pie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quisieron ver más, sabían que venía lo mismo de siempre, pero ya cuando después se enteraron de que habíamos ganado 7 a 1, nadie podía creer, muy poca gente creía de que habíamos ganado realmente por 7 a 1. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Viva mi patria! Todavía lo voy a buscar, donde los brasileros sacan dibujos animados que dicen la maldición del brujerío de los bolivianos. Se ve una imagen donde el utilero negrito de los brasileros le tira una patada. Alguien había metido un sapo del lago Titicaca, un sapo grande, en la pista atlética. Y se ve como el brujerío va y le tira una patada al sapo, el sapito vuela. Y ellos lo hacen en dibujo animado, en dibujo animado como el brujerío negrito, el utilero va y le tira una patada. Y de ahí viene la brujería del altiplano, dice la maldición del altiplano. Que por eso habíamos ganado nosotros, viene el 2 a 1. Tuve una oportunidad de un rebote que hace Tafarel, que me zambullo y me lastimo también ahí la palma de la mano, recuerdo muy bien. Y después bueno, viene el penal de la oportunidad de Platini Sánchez poder hacer el gol. Lamentablemente lo ataja Tafarel y ya en los últimos minutos, a mí ya me sacaron del partido, entró Álvaro Peña. Y viene ese gol increíble de Echeverri, increíble, que hace que la gente se sorprenda y nos dé confianza para poder hacer un segundo gol, que es el de Álvaro Peña, un contragolpe y lo concreta Álvaro Peña. Fue una fiesta de los bolivianos, un gol increíble que le hacen a Tafarel. Cayó el grande del mundo ante una boliviala más débil. Y eso nos dio pues margen ya, sin pensar en una clasificación al mundial. A partir del partido que le ganamos a Brasil, entró a la cabeza de todos los bolivianos y de nosotros, de que sí podíamos ganar y podíamos clasificar al mundial. Están convencidos ya de nuestra capacidad, de nuestro rendimiento. Un partido duro donde no tuve la opción de poder hacer gol. Algunos rebotes que quise ir, tenía defensores grandotes ahí atrás, de León. No se me dio la oportunidad de poder hacer algún gol. No tuve oportunidades. Fue un partido duro contra Uruguay. Duro, duro, duro porque ellos concretaron un gol también. Y se nos complicó un poquito ese partido. Un partido que nos costó ganar. Pero que sacamos adelante porque si no aparecí yo, apareció Ernie Sánchez, apareció Melgar y apareció Álvaro Peña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Quizás fue el partido más difícil que jugamos frente a Ecuador, un partido duro, donde oportunidad de goles muy pocas, muy pocas, casi nada en el acto del primer tiempo. Ecuador con buen manejo de balón, mucha velocidad, y pues vienen las jugadas que eran características durante los entrenamientos, ir banal en el medio campo, la recuperación de los defensores, empezar a manejar la pelota con Echeverry, con Ervin Sánchez, Valdivier, Somito Melgar. Viene un pase, creo, de Echeverry, o perdón, de Melgar a Ervin Sánchez, y Ervin Sánchez siempre buscaba espacio para poder rematar al arco, y yo siempre me rodeando el área para cualquier rebote, porque sabía que Ervin Sánchez pateaba muy bien, o sabía que en cualquier momento Echeverry iba a hacer una jugada maravillosa, y me iba a encontrar frente al arquero. Entonces lo veo a Platini Sánchez perfilándose hacia el arco, con la intención de rematar al arco, remata y viene el rebote. Ese rebote es un rebote que, por supuesto, saca provecho de aspectos que son importantes en el fútbol, hay que pensar deprisa y actuar deprisa, no hay que dar tiempo y espacio al rival. Entonces viene el bote, y antes de que ese rebote llegue más arriba, me zambullo, me tiro de palomita. Para que no llegue el arquero, yo le gano tiempo al arquero y espacio, y para que el defensor tampoco pueda llegar antes de que llegue, porque si yo paro ese balón, le doy tiempo y espacio al arquero y al rival para que me saquen esa pelota. Por lo tanto, con una decisión inmediata de pensar deprisa y actuar deprisa, y me tiro y paso ese balón por debajo de las piernas del arquero. Sí, fue una zambullida hierrosa porque en algún momento hay imágenes donde estoy agarrando así el cuerpo y todos mis compañeros encima. Prácticamente tuve una fisura ahí en la costilla, a lanzarme ahí, porque después en los entrenamientos posteriores estaba con faja, no podía respirar, y el doctor Saído ni sabía que yo tenía una fisura. Acabalmente por esa jugada que hice, la jugada de gol que prácticamente nos dio la victoria en el partido contra Ecuador. Acabalmente por esa jugada que hice, la jugada de gol que hice, la jugada de gol que hice, la jugada de gol que hice, con la confianza de haber ganado 7 a 1, ingresamos a ese partido predispuestos a poder hacer la mayor cantidad de goles también. y hice bien un gol mío que es un pase que me hace Micto Melgar, que espero, corro entre líneas para no estar en posición adelantada, la línea de los defensores de Venezuela, y Micto Melgar me mete un pase entre líneas para la salida del arquero, que lo único que hago es ponerle por encima. ¡Gracias! 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 entonces tuvieron que acudir a la brujería de lo que es de bolivia de los callaguaras echeberri es llevado a no sé qué lugar será verde de la paz donde había una momia de la época incaica que le hacían fumar un cigarrillo y le hacen la cura a echeberri y echeberri va así supuestamente curado por los por el gerío boliviano altiplánico llega a brasil en brasil en el hotel nos realmente todo el mundo nos insultaba era increíble éramos para la prensa brasilera éramos lo máximo haberle ganado a brasil caramba y la gente el momento de ir al estadio era como entrar a un túnel gente aquí en la playa alrededor de la avenida también hasta llegar al estadio habían cerca 90 mil personas en ese estadio que nos insultaban y nos agredían de todas maneras en ese estadio y echeberri en el momento de calentar vuelve a sentir otra vez los agujonas como que juega juega cuatro cinco minutos al jugado o diez minutos creo y pide su cambio porque no podía correr no podía correr prácticamente quedó paralizado entonces uno se da cuenta y dice realmente el brujerío que sirve a echeberri fue fatal para que no juegue ese partido y se nos viene pues una goleada terrible porque además de la presión del público el insulto y dentro el campo de fútbol la agresión física de blanco de tunga era fatal cada pelota era morir y ellos estaban heridos por el resultado que tuvieron en la ciudad de la paz y nos meten seis goles seis goles que realmente daba vergüenza a mí personalmente y nos hacía dudar de nuestra clasificación pero pese a eso creo que en el tema psicológico charló báscar gorda nos daba muchas charlas y nos daba la esperanza de que necesitábamos un solo punto retornamos a la ciudad de la paz y en la paz nos dan nos dan un recibimiento increíble como si hubiésemos ganado el partido bajábamos desde el alto y había papel picado de los edificios arrojando la gente y apoyándonos y eso nos hizo de que de que gracias a ese apoyo del la gente de la ciudad de la paz al día siguiente en el entrenamiento ya estábamos pensando el partido contra uruguay y estábamos sandy borja yo a la cabeza en el trabajo físico siempre nos hacía trotar 20 minutos antes del inicio del partido por del entrenamiento al calor y éramos los primeros en calar y en hacer y olvidar ese 6 a 1 para que vayamos en igual a igualdad de condiciones frente a uruguay sí fue una vergüenza y habían 70 mil personas en ese estadio un estadio donde igual había una presión increíble de la gente insultos un árbitro ya con la recomendación de que no tenía que ir bolivia al mundial fue una vergüenza que nos dejen fuera de ese en ese partido fuera todavía del mundial donde prácticamente hizo jugar un tiempo de más no habían descuentos un gol que nos concretan de posición adelantada y un gol que hago yo ahí en montevideo era increíble el aliento que había para uruguay ellos nos iban ganando un acero y hay un tiro libre cerca el área del área grande del lado izquierdo que le hacen a cristal lo tengo entendido y va a platini sánchez a hacer ese remate y hace el remate y y como siempre yo ir al rebote lo único que hago es meter el pie y prácticamente con la canilla y hay un silencio sepulcral en todo ese estadio todas esas 70 mil personas que iban gritando silencio y se escuchaban los gritos nuestros de felicidad de gritar y de abrazarnos porque era el silencio ese entonces se llegó a oír lo que nosotros gritábamos y enfóricos porque ese gol no estaba dando la clasificación al mundial pero lamentablemente haya aparecido el árbitro empezó a ir en contra de nosotros y un gol increíble que nos hacen fuera de tiempo un gol de posición adelantada y ahí pensamos siempre de que había una recomendación de visa de que tenía que ir a uruguay no ponía un campeonato del mundo después de uruguay se viene lo de ecuador la última chance que teníamos de buscar un resultado y de poder de poder clasificar ahí sí cambian las cosas estadio vacío solamente habían bolivianos y no había gran cantidad de bolivianos no pasaban de 200 o 300 personas no más porque los ecuatorianos ya ya no tenían chances de poder clasificar pero si es tenía la chance de poder ganarse unos pesos de parte de la gente de brasil y de uruguay que les habían ofrecido para que nos ganen porque comienza el partido debería de comenzar en el mismo horario uruguay brasil y bolivia ecuador pero comienza brasil uruguay media hora después de que nosotros habíamos comenzado para que en base al resultado nuestro puedan conseguir un empate entre brasileros y uruguayos y puedan clasificar brasil y uruguay bueno ahí viene lo mismo de siempre el mismo fútbol que hacíamos verlo a platino y sánchez buscar remates de larga distancia y se viene más o menos el corre de media cancha y el intento de querer patear pasando el círculo de medio campo hace un remate y del rebote prácticamente me sale a mí a que yo iba corriendo por el lado izquierdo le saco con el cuerpo al defensor le gano con el cuerpo prácticamente y con la pierna izquierda saco el remate que prácticamente nos daba en ese momento el triunfo y nos daba la clasificación al mundial posteriormente bueno al final del partido viene viene el empate ante una falla de un mal rechazo de pinedo que había ingresado y nos hacen el gol de empate pero ya en los últimos minutos donde prácticamente aguantaron y yo no estaba ya prácticamente en el partido y es algo que siempre siempre me he preguntado por que me sacabas cargorta a los 10 minutos del segundo tiempo y todos los partidos todos los partidos como no sé si por cábala o que lo tenía barropeña que estaba fresco y me pongo a pensar ahora y digo no hubiese hecho siete goles hubiese hecho tal vez 14 goles con la selección boliviana si permitías cargorda de que yo termine los 90 minutos de todos los partidos que había jugado simplemente jugaba todo un primer tiempo y unos minutos del segundo tiempo y me sacaba una vez que yo hice el gol empezó a ganarle brasil a uruguay porque estaban a media máquina guardando el 0 a 0 0 a 0 hago yo el gol y después del gol viene recién el gol de brasil brasil ya no quería arriesgar nada y empieza a ganarle a uruguay para no estar muy bien pero arriesgar no estás 01 se va se va, se va primer asiento se va, se va, se va, se va primer asiento se va, se va primer asiento por lo mejor para nuestra selección ¡Es armadil corazón por lo que flota el dolor al Elleróneeee su color! Es armadil corazón por inicio por lo mejor para nuestra selección ¡Es armadil corazón por lo que flota el dolor al dolor aletevempre Aguir, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!